A la gente que no usa los corridos, nos encargan, nos complacemos, se llama Quisieron matar al pez, dice así Se volvió a trazar la rieta Para quedarse en la historia Se escucharon rapagazos aquel sábado de Goria En el cerro San Vicente, yo lo tengo en mi memoria Los maridos reportaron que había mucha gente armada Era el pescado y su gente con armamento y granadas Les entró duro el gobierno y los recibió con balas Al oír la traquetera por el monte y su maldesa Le disparaba Chuck Norris, el pescado con la fresa El burrito y el cerrocho, me mostraron su grandeza Dicen que en redes sociales, todo aquello publicado En aquel enfrentamiento al pescado lo mataron Pero todo ha sido falso Porque se la persinaron Pensaron la cosa fácil No les ayudó el destino No les ayudó el destino Quedaron muertos tirados A la orilla del camino De la gente del pescado Y del gobierno malino Otra vez pasó lo mismo Se les escapó el pescado El Chuck Norris con la fresa Puro gallo es un jugador El burrito y el cerrocho También de valor sobrado Gente brava del pescado Lo protege con respeto Lo rescataron con huevos Todos lo daban por el muerto También seré violón fino Al colima con el suelgo Todavía sigue la lucha Por toda tierra caliente Tóganles mucho la rienda Para que no se reviente Visto para lo que sea Está el J con su gente Corrito ¡Vámonos! ¡Vámonos! A la gente que está bailando A la gente que le gustan los corridos A la gente que está brindando Para ir a hacer muy bien El corrido de salud Esperando que se la pasen bien Que gocen, que se diviertan Toda la gente que ya se está divirtiendo En esta ocasión Nos saludamos